Este es el día 26 de mayo del 2012, 27, bueno, ando medio perdido, pero igual pues es que tanto que nos emocionamos. Vamos a empezar a sacar las primeras placas, los primeros grabados, aquí con Pierre, Liliana, hola, a ver, vamos a ver, uuuh, chulada maestra, chingón, a ver, a ver, una foto, una foto. ¡Oye! ¡Guau! Brazos. ¿Es tu primer grabado? ¡Guau! ¿Verdad? ¿Qué tal, Alberto? Bien, aquí. ¿La estás disfrutando? Sí. Toda la técnica. Es emocionante, ¿no? Un trabajo muy laborioso, pero sustantorio. ¿Qué te parece, Jenny? Bien, bien. Ya llevamos, ¿qué? Cuatro días sin dormir. Cuatro días sin dormir. Y cada vez más emocionante, ¿no? Sí, sí. Ya mejores las placas, creo. Cuatro días sin dormir, te encuentras aquí en el centro cultural. En el centro cultural. Ajá. Y aquí cada quien hace su trabajo. Claro. Aquí cortando papeles, aquí mojando papel. Estas son las placas de la serie que acabamos de terminar. Y apenas empezamos a sacar las primeras copias. Empezamos bien. Así es que seguimos a... ¿Qué tal, Katherine? ¿Qué te parece? Sí. A ver, a ver, a ver. Explícanos. A ver, ¿qué sientes? Sí. Es difícil, pero sí me gustó. ¿Sí? La lograste, ¿eh? El primer grabado. Muy bien. Sí. Qué sorpresa que es. ¿Qué te pareció? Una sorpresa. Sí, es su primer trabajo, ¿no? Está... Es emocionante, ¿no? Y aquí estamos, pues, entintando, untando esta pintura. Así como los tamales untados. O sea... ¿Cuál está entintando? Ah, ¿quieres entintar? Sí. A ver. Este... Le das... Nada más que te vas a manchar los dedos. Tienes que darle, untarle así con los dedos. ¿Con esta? ¿Esta? No, ya. Ya lo que tiene. Nada más emparejarle así. Eso es. Tú dale parejo, nada más. Todo. Parejo, sin miedo, todo, todo. Eso es. Y ya, porque ahorita vas a empezar a limpiar con periódico. Ajá. Es pedacito de periódico. Aquí en la esquinita, mira, le hace falta. Sí. La esquinita. A ver. La esquinita. Eso, eso. Bueno, ahora sí empiezas a quitar el exceso. Nada más así al tacto. Así, mira. Ya. Así, le frotas y vas desechando un papel, agarras otro más limpio, otro y así nos vamos. Aquí estamos emocionándonos cada vez más, logrando resultados, creo que sí, muy satisfactorios, porque creo que fueron unos quemados muy contrastantes. Eso es muy importante, ¿no? lograr, este, lograr los contrastes en la gráfica es lo más importante, lo fuerte, la fuerza, ¿no? Porque eso le da esa lejanía, ese brillo, esa vida, ¿no? Esos blancos. Así es, Catherine. Felicidades, mira nomás esta flaquita. Muy chido. Sí. Logrado, pero así, o sea, no necesita más. El cielo, todo. No necesita más, o sea, a veces tú tienes que, necesitas bruñir con la herramienta esa plana, ¿no? A veces, cuando tú quieres luces, pero en este caso tiene luces, tiene, lo logró aquí, mira, por ejemplo, esta luz. O sea, con el bloqueado, con la acera, porque a veces tú haces un quemado parejo, uniforme, entonces necesitas darle una luz con la herramienta plana. Y aquí, por ejemplo, logró esto también. Esto es diferente a esto. Fíjate. Y lo sutil, ¿no? De aquí. Lo sutil. Está con madre. Eso es, eso es. Ya la llevamos. ¿Y aquí el maestro Antón, ¿cómo se siente? Muy emocionado. Totalmente. Más la participación y la involucración de más compañeros en el taller y todo eso. Sí. Pues ahora el problema del ácido que no lo habían logrado resolver. Entonces, aquí, tu instrucción está. No, está, está nada más para combinarle un poquito más esto. ¿Está bien ya, Nicolás, o hay que...? Un poquito más, creo que sí. Sí, 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 claro. Un poquito más. Trótale, a ver si quieres grabar. Sí, claro. Más que ahí estás viendo tu mano. Sí, sí. Estás grabando. A ver, así tienes que... Puedes bailar, ¿no? Sobre él, como él, así sabroso. Es como hacer una pizza por aquí. Ya. Así también. Ya ves la imagen aquí. Mira la imagen. ¿Así? ¿Así? Lo necesito. O sea, te estaba esperando. Sí, sin arrugar el papel. Sin ver la imagen, ¿eh? Si no, no es sorpresa. A ver, vamos. ¡Vámonos! A ver. ¿Ya está listo? ¡Vámonos! Sí, sí. Vamos, magos, magos. A ver. ¿Es el de Llega? Así yo. ¡Vámonos! Sí. ¿Le quieres dar la vuelta? ¡Vámonos! 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 Ahí está derechitito. Ahí, muy derechito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya logran? Está derecho el papel. Sí, sí. Ahí está bien. Hay que moverlo ya porque ya sé. Ya ha asustado el papel. Y eso lo da para acá. Eso es para allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuidado con no golpearte, eso. Ahí viene, viene. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Y luego lo muevo de acá. Sí. Cuidado, primero. Y lo levantan. Ahí, en el centro. El ojito se pierde un poco, pero se bruñe, se bruñe, no hay problema. Pero el contraste. Sí, sí, sí. Y lo interesante de ahí, de los trazos en medio. ¿Por qué en la helada? Ajá. Está súper. ¡Mmm! Es padrísimo. Esa textura, mírate cómo se cambia como el color, de cómo se fuera otra tinta. Ajá. Esto, pues ya se quita después, o sea que es la biselada, que vuelve a biselar, lijar y... ¡Vámonos con la... con el grabado de... ¿Quién sigue? ¡El Jenny! ¡Ah, el mío! ¡Ahora Jenny, te toca dar la vuelta! ¿Sua despecha? No. Bueno, hay imperfecciones, pero estos hay que... ... vivir las sesiones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos con Jenny. Vamos con el de Jenny, vámonos. La mariposa de Jenny. Ya no. ¡Vámonos! A la mariposa... ... ... No, 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 no. Wow. No, no. No, no, no. Nada que estamos quedando muy... Para allá, ¿no? Sí. Todavía está apretado. Ahí quedó. Wow. ¡Guau! Esto está buenísimo, eh. Sí, sí, señor. Desmayate, Jenny, te damos cáncer. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Súper bueno. Buenísimo. ¡Preciosidad! ¡Preciosidad! ¡Qué chido! ¡Precioso! Desmayate, Jenny, desmayate. 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 ¿Podemos cambiar esto? Lo que han hecho, digo, lo que han hecho. ¿Como el papel blanco? A ver, va el de Juan. No sé por qué. Cuatro. Esto es difícil. Vale, vamos a nuestro. Entendidos. Vale, Juan. Nicolás, ¿cómo ves? ¿Cómo van? Estoy emocionado, estoy muy sorprendido. No es posible, a veces no lo creo. Que así a la primera vez. Y resulte todo. Increíble, ¿no? Sí. Que aún sin sacar pruebas. Yo creo que ni los maestros, aquellos que se dicen artistas, sacan una obra así, de manera tan directa. Tan, este... Sin pruebas. Sin pruebas. Porque no sacamos ninguna prueba, ¿eh? ¿Alguien? ¿Alguien sacó una prueba de línea? No. Nada. Nadie. Nos vimos directos. Eso es lo emocionante, porque... Fíjense nada más lo que se puede lograr, concentrándose, esforzándose, y lograr una obra... eh... en cuestión de... de unas horas, ¿no? Sí. Así es que eso a mí me sorprende, y me da mucho gusto también. Y el contraste muy bien. Y ahorita, pues, vamos a sacar las otras. Esta es del compañero... ¿Cómo quedó? También ese contraste, miren. Buenísima. Lo que quería que se notaran los diferentes tonos de la Esculina. Sí. Está... Puah. Si también. Está bueno, ¿eh? Sí, ese. Va otro ahí... ¿El del maestro Antun? Mmm... Ahí casi habla, ¿eh? ¡El del maestro Antun! ¡Vámonos! ¡Entendidos! El de... el de la vaca, la vaca coqueta, otro grabado, vaca coqueta, listo Antun, listísimo, ya se ve padre así, a ver, aguanta, hay una tintita, entonces vamos a sacar todo lo que son estas pruebas de este día, el 27 de mayo, solamente este día, que lo quisimos aprovechar porque tuvieron la decisión también, la amiga Katherine por ejemplo, decidió quedarse un día más y creo que no se arrepiente, yo no conocemos como se ve, creo que hoy salía de San Cristóbal, así de otro destino, pero ya quedó aquí, ver mi vaca, la vaca de Antun, esa vaca, me va a odiar si no, ya, ya, estuvo, mmm, 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 está buena, está buena, está el cuerpo y se disuelve con el fondo, está chido, sí esta está preparada y ya está una línea más verdad creo que es algo más para delinear totalmente pero igual está chido así porque faltan 22 quien es el próximo playa nudista y puerto vallarta recordando mi momento dice que jenny lo va a llevar la de poca Ah, ya entendí. Estaba así. Sí. La playa es relajadísimo. Yo pensé que iba caminando. Ah, lo vi es de pies tú. El de pie. Papel, por favor. Ya está. Eso necesita de un milagro. Necesita de un milagro. Milagro. Una más, el de don Nicolás. Ah, sí. Se necesita un milagro. Sí, para que salga. Es un tórculo. Es, esta es la base. Sí, es horizontal. Sí. ¿Quieres que lleve el rojo? No, sí. 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 Ok, dale vuelta. Un poquito más. Más? Sí. Más? Sí. 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 muy oscuro hay que bruñir con la bruñidora también se resuelve tiene muy buenos quemados se resuelve con el bruñido pero el mío no lo van a sacar ¿por qué? no, sí, sí está bien, todo bien falta uno se despegó, se despegó la cera ahí está muy bien, de verdad se aplastó en una kaikki doro vujen 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 hay despegares p